¡Ay, qué chulada! Señoras y señores, si me permiten abrir un paréntesis aquí en este show. Esta noche, ustedes, algunas personas se preguntarán por qué estoy usando dos micrófonos. Esta noche se está grabando un LP de lo que estoy haciendo. No, televisión no. Se está grabando un LP de lo que estoy haciendo aquí. Mi compañía quiso grabar esta noche. Y, como coincidencia o como buena suerte, esta noche ya están vendiendo. Esta noche como buena suerte o como, no sé, la vida tiene muchas cosas raras en la vida. Mi hija, mi hijita la mayor, mi hijita que por allá estará arriba. Y le voy a pedir que de una vez vaya bajando por acá. Me pidió venir a ver el show. Entonces, para meterla... Para meterla aquí al centro nocturno, pues es un problema porque hay reglamentos. Solamente tiene 12 años. Y tiene una ilusión de ser artista, ojalá y se le acabe. Para que no sufra y no... ¿Te gustaría ser artista? ¿Sí? ¿Y cuándo? Ya, ya empezó, ya ha cantado dos veces conmigo. Pero la he preparado, claro. No, esta noche no, no la quiero. Yo a los leones no la viento nada más porque sí. Está muy tiernita, como decía mi papá. ¡Lo montaron tierno! Se pandió. Entonces, ojalá y que tenga muy buena suerte en este disco. Y gracias por venir, mamita. Muchas gracias por... ¿Qué sigue, señor? ¡Pues vámonos ya, chingados! ¡Pues vámonos ya, chingados! ¡Quiero, quiero, 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 quiero! Desde hace tiempo que me gustas y lo que me gusta tengo, te lo puedo asegurar. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Desde hace tiempo que me gustas y lo que me gusta tengo, con toda seguridad. Que coste amor, que ya te lo advertí, que no descansaré hasta hacerte vía lo más. Pues tú me gustas y lo que me gustas y lo que me gustas. Pues tú me gustas, que hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho. ¡Me gusta! Me gusta, chucho, sí. Tarde o temprano seré tuyo, mi actú será. Me gusta, chucho. ¡Ja, ja, ja! Me gusta, chucho, sí. Tarde o temprano seré tuyo, mi actú será. ¡Ay, comadre! Comadre gallega, agárreme la nalga, por favor. ¡No, señora, no se tape, no se tape. Todos tenemos dos. Y es un orgullo. ¡Eso sí! ¿Cómo chingón, no? ¿No cualquiera las tiene bonitas? ¡Eso sí! Entonces quiero hacer la aclaración que dije con toda claridad. ¡Nalga! Porque han ido desfigurando todo el idioma y le han cambiado el nombre. Le han llamado glúteos, nylon. ¡Medallas! ¿Me qué? ¡Medallas! ¿Le hablan, señor? Su primera comunión allí, vaya usted. ¡Medallas! ¡Pasas! ¿Eh? ¡Pasas! ¡Pasas! ¡Hignacias! 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 ¿Qué? ¡Cariñosas! ¡Cariñosas! A ver si le subes tantito a los muchachos porque no los oigo, cariñosas. ¡Nachas! Sí, por ahí. ¡Mande! ¡Nachas! Ya dijo el señor Ignacias. Es un derivado de las nachas, pero también pasas. ¡Nachas! ¡Memelas! ¡Tresas! ¡Tepalcuanas! ¡Tepalcuanas! No, ya le cambiaron el nombre completamente. Ya, 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 completamente han cambiado el nombre de esto aquí en México. También en España. ¿En España también, maestro? ¿Por qué? ¿En dónde le cambiaron? En España le cambiaron el nombre. ¿Por qué? Le pusieron las Mendozas. A domicilio. ¿Quién lo viera tan seriecito ahí en el lote? Parece que está empachado este hijo de la vallaria y me dice así. A medio show, sí, señores. ¿Por qué no? Un aplauso a este señor, Jesús Chucho Ferrer. ¡Voy para hoy! Que tos de amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta hacerte mía nomás. ¡Voy para hoy! Y como decía mi papá, andando y miando, pa' no hacer hoyo, le decían las chanclas miadas. Yo, como querés, me equivoqué. Mujer querida, yo, mi vida, la he otegué. Y de entonces, un valor me sobra. Se le lleva de cacería, le duerme encima y te la vuelven a regresar, hijo. Pasan los años, vas al clóset y ahí está la chamarra colgada, viéndote, hijo de la... Méndigas chamarras de cuero. ¡No se acaban, hijo de la... Dejas el coche abierto con la chamarra adentro y no se roba nada! El mejor amigo del hombre, dice este señor, el que se lleva a tu mujer y no te la regresa. ¡Arriba San Marcos! ¿Qué es San Marcos, señor? ¿De aguas? Ah, de aguas, sí señor, sí señor. Señora, chúpele. Si se alegra usted, se alegra el otro y es un regocijo a la noche. Va a aparecer campaña del candidato, todo mundo feliz. Y desde entonces, valor me sobró. Y hasta donde pude apostar, si me matan a balazos, que me maten y al café. Y como le dijo la rana al sapo, ¿quieres más o me lo tapo? Y la rana le dijo, sí quiero. Ah, no el sapo, ¿verdad? Sí el sapo, el sapo le dijo, sí quiero rana, pero espérate más al rato. Nomás me recupero. Y la rana le dijo, ay sapo, me abrumas. Y esa palabreja dijo el sapo, no, que si me abrumas. Era rana chacona. No se toque señora, no se toque. Como veo, doy. Y al borde amor, me gustó, no lo jugué. Como era pobre, yo mi vida la hipotequé. Y de entonces, valor me sobró. Y hasta donde pude apostar, si me matan balazos, que me maten y al café. Y que quiero. Que en el cerro mataron a un hombre, de esos que en la noche se saben a mía. Cuentan que en el cerro mataron a un hombre, de esos que en la noche se venían a mía. Cuentan que en el cerro mataron a un hombre, de esos que en la noche se salen a mía. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar, quién iba a pensar, que por una mierda lo iban a matar? ¡Eva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!